Los representantes de Juventudes Socialistas de Chiclana, Jesús Benítez y Álvaro García, han expresado su malestar con la situación sanitaria que vive Chiclana y han solicitado a la Junta compromiso firme en materia de sanidad para atender como es debido a una población de casi 90.000 habitantes. Benítez ha explicado que hace varias semanas vieron como el alcalde de Chiclana, José María Román, se reunía con casi medio centenar de representantes vecinales en el sitio, que tendría que ser la puerta del Centro de Salud de la Cucarela, un solar municipal de todos los chiclaneros que podría estar al servicio de los vecinos. En este sentido, ha añadido que la construcción del Centro de Salud de la Cucarela es necesaria, ya que el Ambulatorio Padre Salado se encuentra desbordado, atendiendo a casi 38.000 personas procedentes de la zona del Marquesado, Pinar de los Franceses, Panzacola, Carabina, Huerta del Rosario, El Arenal, Alameda Solano, Los Gardines o Los Barrancos. Por su parte, Álvaro García ha recordado que en su día la Junta firmó un convenio con el Ayuntamiento de Chiclana en el que se comprometía a arreglar los centros de salud Padre Salado de Jesús Nazareno y a construir el Centro de Salud de los Gallos. García ha solicitado que vuelvan las citas presenciales al 100% en los centros de salud. Para mostrarnos a favor de la construcción del nuevo Centro de Salud de la Cucarela y pedirle al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, y a la propia Junta que facilite las gestiones para la construcción de este centro de salud. En primer lugar, lo que me gustaría decir es una cosa evidente que está en la calle y es que de 90.000 habitantes que hay en Chiclana, casi la mitad, 38.000, son los que se ven abocados a venir a un solo centro de salud para una zona entera, una zona que es muy amplia, como os voy a mostrar, una zona que abarca desde el Marquesado, Pinar de los Franceses, Alameda Solano, Huerta Rosario, Carabina, la zona de Panzacola donde nos encontramos, una zona bastante amplia que, como digo, se ven abocados a solo tener asistencia sanitaria en un solo centro, lo que implica que esté colasado, que la saturación sea vidente, las listas de esperas largas, las colas largas, y es una cosa que es palpable, que la gente la sabe y que está en la calle. Por otro lado, también me gustaría destacar como hace tan solo una semana el alcalde, José María Román, estuvo aquí mismo, en el solar donde tendría que ir la misma puerta de entrada de este centro de salud, con más de medio centenar de representantes vecinales de distintos colectivos y zonas, lógicamente que incumben o que incumirían a este centro nuevo de salud, y la conclusión a la que se llegó es una cosa también evidente, que es que estamos en un solar que es de Chiclana, que es de los chiclaneros y chiclaneras, pero del que no podemos hacer uso es real, que no podemos disfrutar y que, como veis, está vallado y dejando a más de 38.000 personas sin una asistencia sanitaria eficaz y de calidad. Por otra parte, recalco lo que he mencionado anteriormente, yo creo que es evidente la amplitud de la zona de personas que tienen que venir a este centro de salud, repito, un centro de salud de la banda, el padre Salado que está colasado, con colas largas, una evidente saturación y que gente del Marquesado, Pinado de los Franceses, Huerta Rosario, Carabina, Alameda Solano o Panzacola o la Cañada de los Barrancos mismos, tienen que verse abocados a ese centro. Así que nada, lo peor de todo esto es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, se queda de brazos cruzados ante esta situación, piensa que está bien y no pone ningún recurso a disposición de los chiclaneros y chiclaneras, no a nivel político, sino a nivel ciudadano, que es lo que hay que responder. Necesitamos una ciudad que avanza, que crece, que cada vez se expande y es más grande, necesita una asistencia sanitaria lógica para el número de habitantes que tiene y las personas que habitan en ella.